Hola, yo soy Lucas, los invito a escuchar mi nuevo sencillo, lo pueden encontrar en todas nuestras páginas de redes sociales. No es solo tu belleza, no es solo tu hermosura que me enamoro de ti, no es solo tu figura, es aquella pureza que Dios puso entre tú y yo, tú eres mi melodía, linda tú eres. En este momento nos encontramos haciendo las fotografías del sencillo para toda la publicidad que estamos haciendo. Ha hecho un día súper lindo y nuestro amigo Alex Gómez ha hecho un trabajo increíble. No sé qué iba a pasar y esto es así, yo procuré finir y esto es así. Yo seré el vigilante de tus sueños y la melodía de todos tus versos. En tus ojos veo el sol de mis anhelos, brillando como la luna en su silencio. Y eres tú, lo que soñé, lo que esperé. Quiero mirar en mil mañanas tu sonrisa, que mi día tenga tus caricias, ver contigo el sol caer por mi ventana, que tú seas mi noche iluminada. No, 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 no...